El equipo representante de la Liga Antioqueña de Tenis de Mesa, conformado por las paisas Ana María Isaza, Mariana Fernanda Monroy, junto a la Vallecaucana Juliana Lozada, consiguió la medalla de bronce en la competición de equipo femenino categoría sub-13 en el Campeonato Latinoamericano de Tenis de Mesa, evento que se lleva a cabo en Santo Domingo, República Dominicana. Las tenimesistas avanzaron directamente a segunda ronda y allí superaron a Panamá. Las nacionales se impusieron con categoría registrando un 3-0. En las semifinales, las colombianas, pese a lo reñido del partido, fueron superadas por Puerto Rico 3-1, resultado que automáticamente les otorgó la presea de bronce. El plantel que representa a Colombia en dicho certamen está conformado por ocho antioqueños y dos vallecaucanos. Por la Liga de Tenis de Mesa de Antioquia están presentes Emanuel Otálvaro, Sebastián Bedoya, Mariana Restrepo, Luciana Cadavid, Felipe Fajardo, Federico Otálvaro, Ana Isaza y María Monroy. Junto a ellos están también las vallecaucanas Juliana Lozada e Isabela Ríos. Después de este importante logro, seguirán las competencias en la modalidad de duplas e individuales de las categorías sub-11 y sub-13. ¡Gracias!